A un genio, tenemos a alguien muy divertido, a pesar de su cara de diversión que no la demuestra. Tenemos al señor Radagas, del otro lado. Radagas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. ¿Vos nos escuchás bien? Si los escucho perfecto, no los veo, pero los escucho perfecto. Ah, muy bien, es la idea. Te voy a pedir que pongas de costado el teléfono, así te vemos entero. Así podemos disfrutar de tu esbelta, cara. ¿Cómo andas, Radagas? ¿Todo tranquilo? Bien, adentro del auto, como de costumbre. Sí, justo eso te iba a decir. ¿Vos vivís ahí? Vivo dentro de este auto, sí. Este auto, atrás está el dormitorio. ¿Está copado? No sé si es más grande que un monoambiente, te digo. ¿Cómo? No sé si es más grande que un monoambiente. No, no, la verdad que no, no vivo en el auto. Estoy mucho tiempo en el auto, pero no vivo en el auto. ¿Pero qué onda? ¿Está caro el alquiler? Decís, bueno... No, tengo mi casa, muy hermosa mi casa. Está muy cara la luz, prefiero darme vuelta en el auto. Me muevo en el auto y la idea de hacer los videos en el auto, entonces cada vez que estoy en el auto, hago los videos. Pero claro, la gente cree que cada video así es toda mi vida. La verdad que no es así mi vida todo el tiempo. Me bajo del auto y ahora me agarra en el auto. Vine a traer a mi hija a danzas y me quedé acá quieto esperando la llamada de ustedes. ¿Qué tipo de danza? ¿Qué hace tu hija? Contemporáneo y jazz. ¡Qué bien! Contemporáneo y jazz. Muy bien. ¿Va a ser comedia musical o bailarina? Lo que tenga ganas. La verdad que todavía es tan chica que no sé, pero baila mucho desde que antes de tener uso de razón ya va a danzas porque le gusta mucho bailar. Así que ya verá qué hace. ¿Qué hace a futuro? Está bien. Che, Radagas, ¿qué le decís a la gente? Porque te comento, Cami y yo somos medio fanáticos tuyos en Instagram, entonces como que ¡Ah, Radagas! Yo se hace bien la corneta. Te pido muy disculpas. Ahí va, vamos por parte de esta, que lo haga el profesional. La cuestión es, hay mucha gente que te dice, che, Radagas, ¿qué onda esta gente? Vive de videos, le paga a Instagram. Si tendrías que explicarle a alguien de qué vivís, qué haces, aparte de estar adentro de un auto todo el tiempo, vamos por parte. ¿Cómo pagaste el auto, no? Claro, yo soy un chofer de Uber. Justo estábamos hablando de eso, no te metas en ese tema. ¿Te va a venir una multa, querido? No, yo soy comediante desde que tengo antes de tener uso de razón también y mago. Entonces, lo que yo trabajo es mucho en eventos y en producciones teatrales acá o en el exterior. De eso es lo que vivo. Instagram me dio la posibilidad de llegar a público nuevo, básicamente, para que vengan al teatro. O conozcan lo que yo hago. Pero de lo que yo vivo, mi auto lo compré con mi trabajo. Con magia, por la magia. Hiciste aparecer un auto. No, no, no fue, o sea, fue, claro, no fue con magia, sino que fue, este... Fue con laburo. Y contame, a ver, por ejemplo, ¿de dónde surgió esta idea de Instagram, no? De empezar a hacer videos. ¿Alguien te impulsó? ¿O dijiste, che, a ver esto, qué onda, que los videítos parece que trae gente? No, en verdad, yo tenía un Instagram que tenía seguidores, pero por la gente que veía mis espectáculos, que eran muy pocos. Un día decidí filmar lo que hacía todos los días en mi casa con mi hija, que es jugar. Jugábamos mucho en mi casa. ¿Participa de los videos? ¿Cómo? Participa mucho también de los videos. En varios está mi hija, sí. Me gustó esa espontaneidad, el chabón. Gracias por la luz. Ahí prendí la luz para que vean mejor. Y el primer video que subí con mi hija, una página lo levantó y le puso un graph y tuvo casi dos millones de visitas. Pará, aguantá. Sí, el de la canción de Disney, ¿no? Del Rey León, si no me equivoco. No, sí, hay uno del Rey León y otro de una canción de Firewall, creo que se llama. Y ahí se empezó a hacer más divertido, digamos, hacerlo más copado. Claro, y dije, mirá qué bueno esto de filmar. Y empecé a ver que mucha gente me comentaba de, che, qué bueno que te diviertas tanto con tu hija, que seas un papá divertido y tal. Y fue eso en realidad, es mostrar cómo jugamos con mi hija. Y después surgió esto de Instagram, que ya es como un hábito. Hago una boludez, la filmo, que está dentro del esquema de videos que a mis seguidores les gusta. Y ahí fue, así fue Instagram. Y me permitió hacer realmente, como yo hago en mis shows de comedia y de magia, lo que se me cantan. ¿Puedo decir huevos? Los huevos. Muy, sí, sí, podés decir huevos. ¿Y la edad de tu hija cuál es? Diez. Diez. ¿Y qué dice tu hija acerca de esto? ¿O le gusta aparecer en los videos, sus amigas, sus amigos, compañeritos del cole? Sí, obvio. El día que mi hija me dice, no quiero papá, yo no lo hago. O ella a veces me propone videos, hagamos uno. Ahora tiene una época en la que me dice, yo prefiero no salir, perfecto. O sea, no es que yo le digo, vamos a hacer un video, Bianca, porque hoy tengo que subir un video con vos. No, los videos surgen porque de verdad es lo que hacemos todos los días en mi casa. O sea, podemos declarar públicamente que no sos un explotador de tu hija, que está todo bien. No, sí, en realidad sí, yo vendo unas billeteras y las coce. Qué bien. Los dientes de leche serán collares, viste. Correcto, correcto. Los vendía por 11. Y, por ejemplo, si te vamos a ver el teatro hoy, ¿qué vemos de Radagás? Hoy no lo van a encontrar. Sí, el 29 de abril y el 6 de mayo en el Chacarería en teatre. Ahí lo van a ver. ¿Y nos encontramos con magia? ¿Cómo? ¿Nos encontramos con la magia o con un Radagás más vinculado al stand-up? Con todo eso y con los videos también. Bianca también, ¿va? Van a ver el espectáculo. Lo que yo propongo es soy un performer que hace reír. Con un montón de recursos. Que puede ser el stand-up, la magia, el clown, el canto, bailo. O hago música en vivo. O sea, es eso. Es un performer que hace reír. Bien, bueno, bastante variado. Eso me decís que el canto, te formaste en eso. ¿Cómo es tu formación? Digamos, además de ser mago. Mi formación en realidad no es la de mago. Sino que el mago es el título. Me formé como mago. Me gusta mucho la magia. Bien. Pero básicamente mi formación viene del teatro, del canto, de la danza, acrobacia, de todo eso. Una duda que yo tengo es, para empezar, yo lo que tengo, hay muchas cosas para decir. Pero cuando te veo con Fer, yo digo, este tipo encontró la pareja perfecta. Porque ella sube también videos de esa manera. Cuando suben ustedes videos juntos, digo, hay que encontrarse dos tipos así por la calle sueltos. Esa historia es rarísima. Es rarísimo, es rarísimo y también nos, cuando nos conocimos también fue un poco así como, ah, mirá, había uno que está enfermo del sexo opuesto también, de bueno. Juntémonos, así fue. Me muero por verlos hablar de, che, amor, pagaste la luz vos, el gas, ¿quién lo pagó? O sea, muy poco serio. Es poco serio, sí, la verdad que es poco serio. Son la pareja que no me imagino, los dos, un domingo a la mañana leyendo el diario, es como que, o capaz que sí, es un puro caretaje para las redes sociales, no sé, es rara la vida. No, 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 no pasa eso. La vida del humorista a veces dicen que es tan aburrida, pero no sé, es como todo un misterio. No, no, ni en pedo. Para mí los que dicen, no, que los comediantes son aburridos, lo juego, no son aburridos los comediantes. Hay comediantes aburridos, como hay abogados divertidos, qué sé yo, no sé. Pero... Es más, proponérselo como estilo de vida, quizás, ¿no? También. Sí, el humor para mí es un estilo de vida. No es estar a hacer reír todo el tiempo, sino que la comedia termina siendo parte de la vida. No es que yo estoy buscando que mi hija todo el día se esté riendo a mis amigos, estoy haciendo gilada. Sino que forma parte de mi vida. Mi familia también es así, mis viejos son así, mi hermano también es así. Y tienen actividades completamente diferentes, no viven de la comedia. ¿Y qué pasa el domingo en el asado cuando de golpe ve, no sé, tu viejo y te dice, che, qué onda el baile de la bisagra, papá. Se cagan de risa. Te pagué los estudios. ¿Y si te danza, boludo? ¿Qué estás haciendo? No, se cagan de risa, mis viejos son unos copados. De hecho, desde que tengo 12 años que empecé a hacer un espectáculo a la gorra en la calle, mis viejos estaban ahí apoyándome y aguantándome. Ellos ponían moneda, viste, para generar la psicología en la gente, viste. Che, hay gente que... No sé, no se sorprenden por nada. No, y cuando me venía a sacar la policía, yo soy de Bahía Blanca, me iba real, ¿eh? Me sacó las tres primeras funciones. En Bahía Blanca no se había visto nunca los espectáculos callejeros, una ciudad con una mentalidad bastante cerrada en cuanto a esas cosas, y más en esa época, ahora mucho mejor. Una ciudad hermosa, pero que tiene un gran pensamiento medio gorra. Medio gorra. Entonces, nada, cuando estaban ahí me iban a sacar, mis viejos eran los primeros en decir, loco, que no entendés, que el pibe mirá lo que está haciendo, que nada, nada, eso. Y, por ejemplo, con respecto a las redes sociales, ¿es todo color de rosa? O sea, ¿cómo le llegó la fama a Radagas? Porque las redes sociales también, por un lado, son bastante peligrosas, te digo. O me imagino que de un día para el otro habrá sido también esta explosión de likes y reconocimiento de la gente, que seguramente si estás haciendo algún video y te ve por el espejo retrovisores... Sí, es re loco. Me pasa de ver gente en la calle viendo los videos. Y yo no tengo muchísimos seguidores, como hay otros instagramers que tienen 500.000, un palo de seguidores. Y es muy loco lo de las redes, porque es una nueva forma de llegar a gente y de que cualquiera puede llegar a cualquier lado, por otro lado. Es que te digo que no sé si tiene más masividad que la televisión. Hace poco, lo comenté también al aire, fui a ver a Grego Rossello. Y era un One Direction el pibe. O sea, aparecía millones de personas gritando. Y el pibe te dice, yo, chicos, salgo en Instagram nada más. O sea, no estoy en la tele, no estoy en la radio, no estoy en ningún lado. O sea, qué tan masivo es. Es un flash. Yo estuve con Grego en Mar del Plata caminando y es insoportable. O sea, el chabón es un rockstar. Ya fue. Bien, perfecto. Bueno, Radagas... Insoportable, no él, él es un copado. Él es un copado. Eso ponémelo como un titular. Porque ahora va a ser una revista cara. Sí, sí, poneme el titular. No, señor, nada que ver. Radagas estaría enemistado con Grego. Correcto. Por Pracet.com, no se banca ningún otro. Los youtubers son todos unos caretas. Todos caretas y come gozo. Bien, perfecto. Todo esto está registrado, todo esto está grabado. Así que ya tenemos el título de la noticia. Te agradezco. Escuchame, sonreíte un poco que te vamos a sacar una foto. Ahí va. Muy bien. Me gusta esta manera de cerrar, eh. Ahí está. Perfecto. Bien, bueno, entonces Radagas nos decías, ¿por dónde, cómo te volvemos, cuándo te volvemos a encontrar en un escenario? El escenario en el Chacarerian. ¿Solito o acompañado? No, solo. Es un unipersonal. Yo lo quiero mucho. Es un unipersonal. Lo estoy, ya es el último, este último tiempo lo voy a dejar de hacer porque viene otra cosa nueva. Pero de verdad es un espectáculo que tiene de todo. Váyanlo a ver. A mi vieja le encanta, sobre todo. A tu mamá, claro. A ellos. De verdad, vengan, es el 29 de abril y el 6 de mayo son las únicas dos funciones que voy a hacer ahí. Después voy a andar girando y vuelvo seguramente a estar en un teatro fijo. Pero eso va a estar bueno y me sorprende de verdad mucho esto que me decías de las redes. Entonces, puse una foto de que iba a estar ahí y se vendió casi una función y ya está casi toda vendida. Así que nada, muy loco. Bueno, felicitaciones. Sí, bueno, a seguir laburando. Que no debe ser fácil tampoco ser autogestionarse todos esos contenidos. Vos decís, hago, grabo todas las boludeces que se me ocurren. No sé si es todas las boludeces que se me ocurren. O sea, atrás de eso debe haber un chabón pensando, ¿no? Muchísimo. Sí, pienso mucho, escribo mucho. Estoy todo el tiempo pensando a ver qué hacer. Los videos, si bien se ven improvisados, tienen un porqué y qué es lo que hago y está ahí. Lo contaré en mis memorias en revista Gente en Bata y abajo en culo. Bien, perfecto. Bueno, estaremos ahí entonces disfrutando de esa hermosa fotografía. Te mandamos un gran abrazo, Radagras. Gracias por esta comunicación y obviamente seguimos conectados. Gracias y perdón no haber estado en el estudio. Ya lo voy a conocer. Estuve viendo por la web y está buenísimo. Ando con unos días bastante complicados y estoy escondiéndome de la justicia que me están buscando. Bien, perfecto. Escondete bien. Me dijeron que en los callejones hay oscuros dentro de un auto, no te ven. Así que seguí por ahí, seguí por ahí. Conectado, nada. Tratá de apagar la luz ahora, dale. Apagá la luz, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Radagas pasaba entonces aquí por Pracet Social. Le agradecemos haber estado. Se comunicó con nosotros por Skype y obviamente vos podés hacer lo mismo. Así que agreganos Pracet Social en Skype. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, también estamos en Instagram.